¿Cómo puedo ayudaros? Haré lo que pueda. ¿Qué pasa ahora? Muy bien. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Si tú lo dices... Lo tengo. ¿Qué pasa ahora? 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 ¡Ya está! ¿Necesitáis algo? ¡A tu servicio! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿ vielleicht이니까 뭐 θ 끝�? ¿Esako Ganz? Elmo, guía mis pasos Ordenad, yo seguiré Los mejores líderes también se dejan guiar Sé sincero Sí ¿Necesitas algo? Incurrectus, Fulcur, Imperium Solo tienes que señalar, dalo por hecho Golpearé donde vuestra espada apunte Se hará y se hará bien No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Toma! Estoy con los justos. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ey! ¡Menos cuántos días acaban un parque! ¡El parque se echa un lado! ¿Qué esquives que llevo a 10-0 mientras pasa el parque? ¡Taluno, seguiré siendo tan amable por mucho tiempo! ¡Todo Hanks, cuanto más grandes son, más duros los veo! ¿Qué pasa ahora? ¡Ordenad yo! ¡Seguiré larga vida a la orden del muy radiante para mí! ¡Vais a sufrir mi ira! ¡Vais a sufrir mi ira! ¡Golpearé! ¡Muy bien! ¿Te oigo los- ¡La justicia triunfará! ¿Necesitas algo? ¡Ya no me pueden ver! ¡Toma! ¡Ya no me pueden ver! ¡No! ¡Estoy con los justos! ¡A toda brisa, camarada! Ya no me puede ver ¿Qué? ¿Cuando Vinsk avanza? ¡El mal se ha echado un anda! No le he hecho nada Necesito un hecho a punta que yo golpea Menos palabras y más espadas Esquiva mi acero mientras puedas, malvado No seguiré siendo tan amable con mucho tiempo ¡Vale! Sí ¡Díganle a sus ojos! ¡A sus ojos! No te puede resultar más útil ¡El arma no le hace daño! ¿Necesitas algo? ¡Dalo por hecho! ¡Nos vemos! Ya no me pueden ver Debemos descansar pronto A sus órdenes Por honor y por la gloria El descanso sería bien recibido Con tal de que no nos pusiera un tielito ¿Señor Azar, si tú lo dices? ¿De verdad? Necesito descansar No me pones No me pones No me enrolar Algo No me pones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Señor? Te oigo, no sé. Estoy con los justos. Muy bien. Pilsk y Bubu están listos. Vive por la espada. Vive una buena y larga vidas. Vive una buena y larga vidas. Vive una buena y larga vidas. ¡Ya está! Vive una buena y larga vidas. Vive una buena y larga vidas. ¡Esto no va bien! ¡Me necesites siempre! ¡Quiero intentar más! ¡Ali! ¡Ali! ¡Térame! ¡Ali! 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 ¿A dónde va? ¡Songo adelante! ¡Necesitas algún talo por hecho! A sus órdenes Por favor, déjenme ayudarlos Vais a sufrir mi irán No vale de nada Lo estoy deseando Estoy lista para cualquier cosa Estoy lista ¡Ah! Mi arma no le hace daño ¿Qué pasa ahora? La luz triunfará Mi arma no le hace daño Brindado, armado y listo para partir Retrocede ante la justicia Eso tiene que volver Solo tienes que ser Estoy lista Ya es la hora Ya voy ¿No tenés más que pedirle? Lo intentaré desde luego Ordenad y os seguiré Larga vida a la orden del muy radiante corazón Ya que van a mi derecho y para la cuarta ¡Corre! Volpearé donde yo Muy bien Apunta que yo volví Apartarás el villano ¡Credo al rescate! ¡Ajú ! ¡Eso tiene que doler! ¡Ajú! 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 ¿Dónde puedo resultar más útil? Por supuesto. A tu servicio, pienso demasiado. ¡Gracias! 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 No me acuerdo de ninguno de vosotros. ¡Gracias! ¿Te acuerdas de Sarebok? ¿O de algún otro? Yo... no lo sé. Ellos quieren verte muerto. Y a mí también. Parecían ser tan importantes en su momento, pero no los recuerdo en absoluto. Hay otra cosa que... hay algo más peligroso, más cercano. Puedo sentirlo. ¿Te acuerdas... de mí? Casi... casi... quiero hacerlo, pero... es demasiado tarde. Has llegado demasiado tarde. Ella se resiste. Se aferra a su antigua vida como si creyera que es realmente importante. ¿Se dará cuenta de su error? Así es como sucedió y como puede suceder. ¿Te vas a aferrar al pasado? ¿O prefieres tratar de ver a través del dolor? ¿Sientes el potencial en tu interior? ¿No es así? ¿Te acobardarás a ver qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que aceptarás como propio? ¿Sabes lo que quieres? ¿Tú eres, al fin y al cabo, quien nos ha transportado al sueño? Nada... Nada... es real... Todavía... ¡Ah! 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 Gracias.